Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Recordándoles a todos ustedes Que visiten el sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted visite nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones El Ministerio de Salud ofreció su reporte semanal sobre el avance de la pandemia del coronavirus en el país Veamos el reporte Nota de prensa Nota de prensa Nota de prensa Ministerio de Poder Ciudadanos para la salud Situación del coronavirus Al 2 de junio 10 de la mañana Informe semanal Durante la presente semana Que comprende Del 26 de mayo Al 2 de junio Hemos atendido Y dado de Seguimiento Responsable y cuidadoso A 359 A 359 Nicaragüenses Con COVID-19 Confirmados O probables Por clínica De la misma forma 321 personas De las que estaban En seguimiento Responsable y cuidadoso Han cumplido Con el período Establecido Desde el inicio De la pandemia Hasta el día de hoy Hemos atendido Y dado Seguimiento Responsable Y cuidadoso A 1096 Personas Continuamos Trabajando Para dar Atención A las familias Nicaragüenses La gran mayoría De las personas Confirmadas Con COVID-19 O en seguimiento Responsable Y cuidadoso Tienen varias Comorbilidades Siendo las más Frecuente Diabetes Militus Hipertensión Arterial Enfermedades Cardíacas Síndrome De inmunodeficiencia Insuficiencia Renal Crónica Obesidad Mórbida Antecedentes De accidentes Cerebro-Vaculares Tuberculosis Pulmonar Y enfermedades Pulmonares Crónicas En la presente Semana Hubo 11 fallecidos Atribuidos A COVID-19 Y se presentaron Otros fallecimientos En personas Que han estado En seguimiento Debido A tromboembolismo Pulmonar Diabetes Militus Infarto agudo De miocardio Confirmó Hasta el día De ayer Ya que sus Familiares Publicaron En redes Sociales Su muerte Esto asociado A los síntomas De el coronavirus Veamos el reporte De confidencial Fuentes Fuentes vinculadas A la familia Del alcalde De Masaya Orlando Noguera Anunciaron Su fallecimiento Este lunes Primero De junio Tras haber sido Ingresado De urgencia En el hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños De Managua El pasado 22 de mayo Con síntomas De COVID-19 El sábado 23 de mayo Familiares Del alcalde Revelaron Que había fallecido A eso De las Dos y media De la tarde Pero una hora Después Indicaron Que había logrado Superar la crisis Después de haber Sufrido un infarto Y se encontraba En recuperación Sin embargo El hermetismo Y la falta De información Sobre la salud Del alcalde En la comuna Generó Distintas versiones Sobre lo que ocurrió Ese fin de semana Y en Masaya La población Esperaba la reaparición De Noguera Para despejar Las interrogantes Esta mañana Las fuentes De la familia De Noguera Así como Trabajadores De la alcaldía Confirmaron De forma oficial Su fallecimiento Sin brindar Aún Alguna información Sobre de qué manera Se efectuará Su sepelio La OPS Denunció El mal actuar Del régimen Ortega Murillo Ante la pandemia Del coronavirus Y ellos expresaron De que ellos Van a tomar Medidas contundentes Al respecto De la pandemia En el país Veamos el reporte De 100% Noticias La representante De la organización Panamericana De la salud Respondió La carta Que enviaron Ex ministras Y ex ministros De salud De Nicaragua En la que manifiestan Su profunda Preocupación Por la situación Derivada De la pandemia Del COVID-19 En el país La OPS Expresó Su preocupación Y lamentó Que hasta la fecha Nicaragua Ha presentado Información Requerida De manera Irregular Ante la negativa La funcionaria De la OPS Manifestó Que la organización Seguirá cumpliendo Con todas Sus obligaciones Como agencia Internacional De salud Sin embargo El trabajo En los países Está sujeto A la voluntad De cada uno De sus estados Miembros Como soberanos Si Nicaragua No abre sus puertas A la OPS OMS La organización La organización Mundial De la salud Ha advertido Que su uso Contra el nuevo Coronavirus No es efectivo Las fuentes Detallan Que el interferón Estaría siendo Aplicado A los pacientes Que presentan Síntomas graves Y con alto riesgo De fallecer A inicio De abril De 2020 El gobierno De Daniel Ortega Recibió una carga De 8.000 dosis De interferón Proveniente de Cuba Según reportaron Medios oficiales Esta carga Llegó al país 21 días antes De que se reportara El primer caso De COVID-19 En el país Recientemente El gobierno De Ortega Solicitó Un préstamo De 13 millones De dólares Al Banco Centroamericano De integración Económica Y en su solicitud Detalló Que ocuparía Casi 6 millones De dólares Para comprar 49.715 Dosis de interferón Inyectable El COSEP Hizo un llamado A las empresas Que puedan hacer El cierre temporal De sus operaciones Para evitar El contagio De el coronavirus Así lo reporta Actualidad Con Dino Andino El COSEP Orientó A las empresas Que tienen la posibilidad De hacerlo A que cierren Sus operaciones Por las próximas Tres o cuatro semanas Según la propuesta De las asociaciones médicas Para contribuir A reducir La tasa de contagio Por el COVID-19 Diversos grupos Opositores Y de derechos humanos Se han pronunciado En respaldo A la iniciativa Que propusieron 34 asociaciones médicas Nicaragüenses Que elevaron Un llamado urgente A la población A iniciar Una cuarentena Nacional De forma voluntaria El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos La Unidad Nacional Azul y Blanco Y Alianza Cívica Expresaron su respaldo Al llamamiento urgente De los médicos Para aplanar La curva De contagio El empresario Guillermo Jacobi Presidente de Apen Está de acuerdo En el cierre De operaciones De empresas Que no son esenciales Ante la pandemia Del COVID-19 Así lo explicó A Radio Corporación El discurso oficial Dicta de que En Nicaragua No hay ni habrá Ninguna cuarentena El presidente Inconstitucional Daniel Ortega Lo ha dejado claro Durante sus vacías Comparecencias Pero si el gobierno No accede La empresa privada Sería una opción De ayuda Para los médicos Y sumarse A la iniciativa De una cuarentena Nacional voluntaria Que intente evitar Una catástrofe En Nicaragua El empresario Guillermo Jacobi Presidente En Apen Está de acuerdo Con el cierre De negocios No esenciales Como expresa El comunicado Emitido Por las asociaciones Médicas La cuarentena Tiene que ser hecha Por aquellas Empresas Que puedan En realidad Hacerla Sin embargo Cada quien Tiene que tomar Conciencia De su propia realidad Y actuar Conforme A ella Creo que es Lo más importante Lo que necesitamos Nosotros Es Ayudarle Al sector Salud A los médicos Y a las enfermeras A que esta situación No se siga saliendo Fuera de control En el documento Los galenos Exponen Que el cierre De negocios Sería mientras Se reduce El número Creciente De contagios Ya que Si los hospitales Han estado Han estado Han estado Ya por algunos Días A nivel De colapso Pues de alguna Forma tenemos Nosotros Que ayudarles A ellos Para que El sistema De salud Tenga la capacidad Para seguir Atendiendo Los casos De esta enfermedad Porque como siempre Lo hemos dicho El problema No es la enfermedad En sí El problema Es que es tan contagiosa Que los niveles De contagio Afectan a tanta gente Que nuestro sistema De salud No tiene la capacidad Para atenderlo La cuarentena Voluntaria Basta De una decisión Para iniciarla En el pronunciamiento Se lee Que esta medida Ha ayudado En muchos países Que han mitigado Y disminuido El contagio De coronavirus Gerald Mayor Ganoticiero En línea La madrugada De este martes Falleció La mamá Del preso Político Wilfredo Brenes Y según Las declaraciones De su abogada Ella murió Por la tristeza Y las dolencias Que le causaba Ver a su hijo En la cárcel Político Ecológico Grabó Una de sus Últimas denuncias Para ver en libertad A su hijo Veamos Ellos son los que tienen Una pandemia Peor de la que está Porque todo lo que Están haciendo Esa señora Doña Chayo Por favor Que ya deje Ya deje De ese odio Ella que se cree Tan cristiana Que cree en Dios O es que cree En el diablo En el diablo Yo creo que Las tiene así Porque Dios Dios no es malo Dios es bueno Dios es amor Amor No como ellos Que están Actuando como una bestia Como una bestia asesina Acosadora No es fácil Están viendo ese poco Otro pilote negro Todos los días No es fácil Eso es horrible Volvimos a llegar el viernes Ella se descompensa Ella se desmaya Llegaron los médicos De la guardia Y la cosa Y la cosa es que la querían Trasladar al hospital Yo les dije que no Porque nosotros Sabíamos que los hospitales Estaban con virus Nos venimos para Masaya Ella la semana siguiente Día viernes Se deja ir sola Se dejó ir sola Para ver Pues si la dejaban Este Ingresar Y lo que sucedió Fue de que Ella Este Entró Pero la hicieron Ella tuvo que reclamar Y les tuvo que decir Cuatro barbaridades Para que la dejaran A ella pasar De hecho pasó Hasta las cinco de la tarde Media hora Lo pudo ver Ella sale deprimida Porque lo encuentra él Deprimido Sin comer Porque tuvimos Como veinte días Algo así Que no le pudimos Pasar su paquete a él Porque ellos No le daban la gana De que él recibiera Solamente porque Que era Supuestamente Uno de los líderes Que andaba jodiendo Aquí en Masaya Cosa que era mentira Este ¿Qué sucedió? Esa tarde Viernes Veintiocho Creo que fue No mía Pero la cosa que fue El viernes pasado Este Ya ella vino deprimida El sábado Ya no quiso comer El domingo Le dio calentura Ya la llegué yo a ver Porque ella me mandó a llamar Entonces Yo ya llegué Toda la semana Yo ya la miré Que no quería levantarse Que ya se sentía agotada La mandamos a llamar Al médico particular Y nos comenzó a decir Pues mire Se está descompensando El azúcar Ya se le está Alterando La presión Y todo lo demás Ella padece de lupo Ella lo decía Y no le quisieron dar la atención especial La tenían La tenían en el sol Yo culpo Al gobierno A este rey A este par de locos Culpa Por irresponsable Por irresponsable Por insensata Por inconsciente Porque son una gran ¿Por qué? Porque son una gran vaga Tienes tanto en Facebook En los medios aliados Recuerde que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Muchas gracias Y buenas tardes Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz